Este es el momento paradójicamente más terrible de mi vida y al mismo tiempo el de mayor honor. ¿Por qué estoy aquí todo en la vida tiene una explicación? Y gracias a que soy un artesano de la oratoria he venido a decir que una vez viviendo en Sotaimar llegué con mis compañeros de juventud y le dije a Carlos Andrés Pérez cuando comencé a conocerle queremos que usted sea el candidato a la presidencia de la república y nos respondió si ustedes me quieren si ustedes creen en mí yo les pido que respalden a Gonzalo Barrio después de esa derrota que significó un hito en la historia de Venezuela porque fue la primera vez que un partido le entregaba el ejercicio del poder democrático a los Andrés Pérez después de esas elecciones fue a un mil de casa en la avenida 2 Lora número 31 raya 45 de la ciudad Mérida le preparábamos un desayuno y cuando ya se despedía mi padre un maestro de escuela que escasamente llegó hasta el sexto grado le dijo Carlos Andrés le entrego a mi hijo para que lo haga un hombre de miedo y 24 años después Carlos Andrés Pérez me dijo recordando a Leonardo Luis Pineda te tienes que ir a Mérida a revalidar el liderazgo que has hecho en el país y me fui a Mérida a luchar como me enseñó él sabía la adversidad de esa lucha yo se lo advertí pero me hizo una pregunta que no tuve tiempo ni siquiera de responder pero el mismo me dio su respuesta yo le dije esa lucha es cuesta arriba no tengo posibilidades de ganar todo está contra nosotros y me dijo yo sé que es una cuesta arriba todo está contra ti pero de quien es el pueblo y él respondió el pueblo es de quien lo sabe porque está y triunfamos pero allí ocurrió en ese proceso algo que tengo que recordar hoy para darles sentido y explicación a lo que hoy vengo a recordar de un hombre a cuyo lado llegué a los 19 años de edad él fue a Mérida y en una calle inmensa llena de gente dijo vengo a pedirle a ustedes el voto para el hijo que no tuve en la política y aquí está ese hijo él no me dio la vida pero me dio vida y me dio enseñanzas recuerdo que él tenía una prédica que era el hacer del fondo la forma en su vida personal y en su vida política cuando él ganó por primera vez la presidencia de Venezuela a los 49 años de edad lo acompañamos y esos 5 años son 5 años que justifican la presencia en el escenario de la vida venezolana de un hombre que nació en un pueblo de la montaña andina de Venezuela un pueblo de donde se salía cuando él nació y para poder llegar a la capital de Venezuela había que ir primero a encontrados para tomar un vapor en el lago de Maracaibo y del lago de Maracaibo salir en un vapor hacia Curazao y de Curazao tomar un vapor para ir a Guaira por eso Carlos Andrés Pérez tuvo un padre llamado Antonio Pérez un conservador colombiano que le enseñó porque eso es la marca más importante de los conservadores colombianos que su ídolo era Simón Bolívar y Antonio Pérez hizo Carlos Andrés Pérez un excelente y auténtico bolivariano venezolano ese hombre de la montaña andina hizo algo que debe llenarlo de gloria para todos no sólo los pueblos de nuestra querida Venezuela sino para los pueblos de América y del mundo fue un excelente hijo de un excelente gran líder Carlos Andrés Pérez fue el hombre que ejecutó el proyecto más importante que escribiera Rómulo Betancur en su Venezuela política y petróleo habiendo nacionalizado la industria petrolera nacional y lo hizo con coraje y con el apoyo de un país de un país que vio revertir y culminar las concesiones petroleras mucho antes de lo que había establecido la última dictadura existente en el país y en la historia nacional de ese presente y desafió y desafió y es bueno decirlo ahora porque dentro de esa manera de cerca los Andrés Pérez muchas veces no permitió que nosotros sus amigos pudiéramos decir cosas la nacionalización de la industria petrolera de Venezuela se convirtió en un desafío precisamente a la potencia donde hoy tiene que abrir la tierra para recibir a Carlos Andrés Pérez una carta del entonces presidente de los Estados Unidos General Ford amenazaba con tomar medidas contra Venezuela y su gobierno y se procedía a la nacionalización de la industria petrolera y Carlos Andrés Pérez no flaqueó y le respondió al presidente de los Estados Unidos tome la decisión que usted quiera tome su gobierno la decisión que usted quiera pero nuestro proceso es irreversible porque esas son las decisiones de los hombres valientes corajudos como lo hizo Carlos Andrés Pérez yo recuerdo cuando nos vimos el primero de enero allá en el pozo suma que uno cuando instando la bandera nacional yo sentía la dicha de estar al lado de un hombre con un coraje por convicción que hacía que a uno se sintiera profundamente orgulloso y andado con un hombre como él fuimos un día a visitar las empresas básicas de Guayana estaba por cierto allá nos recibió Edgar Marshall un gran hombre venezolano y empezamos a hablar con los gerentes y los técnicos y en vez de una escolta al presidente de Venezuela lo que había era un traductor porque eran todos extranjeros y volvimos cuatro años después y allí los gerentes y los técnicos que habían eran los muchachos del plan de beca gran mariscal de Ayacucho que a los Andrés Pérez llenó de espiritualidad a Venezuela con una de las obras culturales que no habrá barrera ideológica ni tiempo que la haga olvidar recuerdo como el maestro Abreu hablaba con nosotros y conmigo que era el líder de la juventud de acción democrática y nos decía empujemos este proyecto y hoy las orquestas sinfónicas juveniles e infantiles creadas en ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez son parte del más grande orgullo nacional y universal de la juventud por cierto Carlos Andrés Pérez fue un hombre tan justo que quiero contar una anécdota que me es imposible dejar de hacerlo ahora cuando hubo el primer intento de ajusticiamiento a Carlos Andrés Pérez moralmente yo siendo un muchacho atrevido y a lo mejor producto del atrevimiento irresponsable para defender a Carlos Andrés Pérez acusé a Eduardo Fernández de haber recibido unos cheques del BND y yo cargué en mi conciencia un acto irresponsable porque no era verdad y un día le dije a Carlos Andrés Pérez presidente necesito quitarme de mi conciencia algo que me atormenta y pareciera un guión la vida un guión preestablecido tuve la suerte siendo subsecretario general nacional de acción democrática de ser el promotor del primer evento que se le hizo a Eduardo Fernández cuando se le designó presidente de la Unión Mundial Social Cristiana y quedé en paz y Carlos Andrés Pérez me hizo quedar en paz porque él me dijo prepárale un almuerzo a Eduardo Fernández y lo hicimos y también recuerdo muchos pasajes que a lo mejor imposible hoy decirlo fuimos a Argentina después que había salido de la primera felicidad un señor que después fue senador de la Argentina se preparó una gira en un momento de transición hacia la democracia del pueblo argentino y ya estaba preparada el viaje y me dijo creo que no vamos a poder ir no hay dinero para que vayamos y yo le conté a Cecilia hace dos noches porque tampoco se lo había dicho a nadie que fui y le quité cinco mil dólares a un compadre mío que más nunca se lo pagué y nos fuimos Carlos Andrés Pérez Héctor Alonso López mi compadre Pablo Gámez que trabajaba que trabajaba como camarógrafo en Benevisión y Edgardo de Castro como periodista y como Ramoto Rodríguez como escolta del presidente se reunió con dictadores con militares con demócratas pero ese viaje me marcó para conocer a mayor profundidad la humanidad de Carlos Andrés Pérez cuando saliendo en uno de esos días en el lobby del hotel una mujer se le tiró a los pies y le dijo presidente presidente tengo un hijo desaparecido no sé si está vivo o está muerto está en la escuela de infantería ingeniería de la Armada y dio la coincidencia que ese día nos reuniríamos con el almirante Macera y a todos los militares les dijo si las dictaduras militares fueran la salvación de América América sería un paraíso y aquella mujer arrodillada frente a Carlos Andrés Pérez con lágrimas en los ojos le dijo presidente ayúdeme ayúdeme a salvar a mi hijo ¿cómo se llama su hijo? tomó el lápiz y un papel y lo escribió y fuimos donde el almirante Macera por cierto hace pocos días acaba de morir y habló lo que tenía que hablar y al final le dijo almirante le quiero pedir un favor hay un joven que está preso se dice que está en la Armada ¿cómo se llama? le dio el papelito con que había escrito el nombre del hijo de la señora el almirante le dijo presidente no puedo dar la información en este momento tendría que averiguar posible que yo pueda asegurar este momento y de allí salimos para Córdoba a comernos un asado y regresamos a buscar las maletas en la noche para tomar el avión hacia Caracas y cuando estábamos entrando ya para tomar el ascensor y ir a buscar las maletas estaba la misma mujer y la mujer se de nuevo se le fue lo agarró le dijo presidente usted me ha salvado mi hijo fue cierto en el casillero donde se ponen las llaves de las habitaciones en el hotel había una nota del almirante matera que decía presidente he cumplido con usted y tomábamos hacia el aeropuerto y le dije presidente qué feliz regreso a mi país no hemos perdido el viaje por lo menos salvamos la vida de un argentino de los tantos que fueron masacrados por una dictadura militar hoy yo no vengo porque no soy el juez para juzgar a Carlos Andrés Pérez vengo sí a decirles que ese amigo al que estuve cuarenta años a su lado le presentó todo para mí y lo saben mis padres que para suerte mía viven que aprendí lo que un ciudadano quiere ser y corrí todos los riesgos que había que correr con él un mes de mayo lo expulsaron del partido que él fundó y dos años después lo hicieron conmigo y solo me contaron que yo fuera amigo de los hombres pues bienvenido porque yo por mis amigos doy la vida y si estas son las últimas palabras de mi suspiro de vida por ese amigo que no voy a olvidar jamás quiero decirles que quizás uno de los momentos más difíciles que yo haya pasado habiendo conocido a Carlos Andrés Pérez fue no el día en que estando en la ahumada con él me tuvieron que recluir de emergencia en una clínica y por segundos una septicemia no sacó mi vida del carrito no ese no fue el momento aquí estoy el momento más duro y difícil fue cuando los que creían que templando de un lado y templando del otro unos que se decían demócratas y otros que no lo vean pretendían supuestamente cuidar el llamado hilo constitucional y lo rompieron y ese día en que la Corte Suprema de Justicia ordena su detención fuimos algún mito llegamos a algún quito Toromoto Héctor Cedillo y yo y los dos presos Alejandro Izaguirre y Carlos Andrés Pérez el regente de la cárcel estaba desconcertado presidente amigo compañero padre aquí estoy nunca lo abandoné muchos me dijeron Héctor Alonso tú siempre detrás de Carlos Andrés Pérez y yo digo qué orgullo tener un amigo en la historia qué orgullo seguir ideas convicciones porque eso fue lo que movió a Carlos Andrés Pérez convicciones me dijo un día Héctor Alonso frente a todos los atropellos frente a todas las venganzas frente a todo el ultraje a que he sido sometido yo estoy absolutamente seguro que si yo fuera un hombre vengativo mi venganza sería hacer lo que estoy haciendo me quedé en Venezuela estoy tras las rejas y después estaré en mi casa y después de salir de su casa no salió como el pájaro que aletea buscando salir de la jaula sino que nos lo llevamos para el Táchira y allá lo convertimos en senador de la república y el pueblo reivindicó el nombre de la jaula de la jaula y por eso él que decía tanto cuando uno le decía presidente estoy cansado porque yo no caminaba como cuando empezamos y él doblaba mi pierna y siempre lo dejaba votado a uno presidente no corra espérenos estoy cansado le digo para qué Héctor Alonso descansar si tenemos asegurado el descanso ayer y yo le digo a usted hoy mi amigo mi compañero mi padre no es cierto que existe el descanso eterno porque usted va a volver a Venezuela no después que se vaya a la tiranía sino que usted tiene que ir con nosotros a quitarnos las cadenas que hace que vuelva de fuera lo que hace el que lo es que no hemos leído que no hemos leído algo aunque sea por curiosidad de la historia latinoamericana es para Venezuela lo que fue la cercana para México los hombres grandes de América usted presidente fue un líder civil nunca quiso ser un caudillo porque los caudillos sobre todo los militares no se sabe cuando les duele más la cabeza o la bandera como decía el glópez del poeta quiero decirle a Cecilia a sus hijas a su familia a Venezuela todas Carlos Andrés Pérez regresará se lo dije a Cecilia hablando anoche o antenoche en su casa Carlos Andrés Pérez ya no es de los matos ni de los Pérez ni de los Rodríguez Carlos Andrés Pérez ahora le pertenece a Venezuela y usted presidente se acordará el día cuando en 1981 caminamos por las calles de Caracas cuando traíamos el féretro de Rómulo Betancur y bajaron los cerros con el pañuelo blanco y caminamos hasta la Guairita presidente su historia es nuestra inspiración presidente Venezuela lo necesita y termino diciendo algo Carlos Andrés Pérez me lo dijo muchas veces Héctor Aonso usted no se preocupe porque no voy a dejar una sola factura por cobrar es cierto pero presidente también tengo que recordar y con esto de acuerdo que frente a lo que vive Venezuela hoy hay una sola solución esta no es la hora de los partidos esta es la hora de una nueva generación de venezolano que no aceptan que generaciones que hemos tenido oportunidad y que envejecimos en la política seguíamos debitándonos los 10 años de la dictadura de Perejiménez o los 12 años de este gobierno es necesaria la tendencia de una nueva generación libre de herencias de divisiones del pasado usted me lo dijo yo nunca le cerré la puerta a los jóvenes es verdad pero también me dijo pero reconozco que tampoco ayude a mí las que otros se van Venezuela hay fuerza no importa nuestros padres lucharon contra dictaduras algunos quedaron en el camino pero con su sangre sembraron el corazón sentimental de nuestro pueblo que importa uno si por delante tiene un pueblo que tiene derecho al vivir fíjense yo soy un sexagenario increíble ¿verdad? el tiempo no espera no me esperó pero me dio una satisfacción inmensa que tengo que decir la que me llena hoy la que me hace un hombre grande tengo una hermosa nieta y es verdad una nieta es algo que puede traducirse diciendo el amor o la muerte no puede cambiar por Venezuela hasta el último segundo de mi vida lo entregaré para hacer posible la continuidad de lo que mi hermano mi amigo mi padre mi compañero Carlos Andrés Pérez inspiró a lo largo de su vida para hacer posible el país en que ustedes aventados de su tierra vuelvan allá yo sé que muchos han sacrificado mucho para tener que venirse yo de casualidad conseguí un avión para venirme y su gente dejara mi familia allá esperándome pero miren ya me he desahogado y que tranquilo me siento qué bueno haber tenido un padre como Carlos Andrés Pérez el mejor amigo de mi vida muchísimas gracias gracias